Buen hermano de Asís, un ejemplo fue tu historia. Gran modelo de humildad que llevo siempre en mi memoria. Amando al mundo entero, encontraste la felicidad. Luchaste por tus sueños con esfuerzo y voluntad. Hiciste simplemente lo que el alma te dictó. Renunciaste a tus bienes porque el amor te guió. Aprendiste a valorar las cosas que te rodeaban. Continuaste tu camino, aunque algunos se burlaban. El loco te llamaron, pero muchos te siguieron. A tu lado caminaron y con fraternidad vivieron. Paz y bien, decía tu lema. Bella frase que cumpliste. Debido a eso, San Francisco, tu ejemplo aún existe. Estás vivo en cada persona que de verdad sigue a Jesús, en quien tiene sentimientos puros, en quien busca hallar la luz. Por la historia de tu vida, por tu bondad, tu devoción. Te admiro, hermano Francisco, y te agradezco de corazón. Hermano de Asís, de Roxy Álvarez, en la voz de Arguello Duo.